Uplay, creo que llevas muerto como unos cuantos años, pero venga, sí, inicia, inicia sesión Ojo, eh Mira como no va a estar porque no se ha actualizado el juego, se ha actualizado los drivers Pero Wow Chequeadito Chequeadito Vale, voy a aprovechar y silenciar según que cosas Porque hay un problema Vale, se escucha todo bien, no se escucha nada doble Todo va perfecto Vale, es que la actualización de drivers gráficos Me ha jodido Los drivers De audio He estado hora y media configurando el audio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te quiero! Dicho esto, vamos a jugar Estas cosas en consola no pasan En consola solo explota la consola Directamente Pero Pero yo que sé, suele explotar cuando todavía tiene garantía O alguien se hace cargo Aquí nadie se hace cargo de nada Bueno, pero eso Ha habido actualización gráfica No sé qué significa eso exactamente Supongo que Irá mejor No, daré por hecho Vale, antes que nada Yo estoy grabando, ¿no? Sí No, no voy a hacer No, no voy a hacer Luego también Voy a probar Una cosa Vale El que más gracioso me pareció O el que más ingenioso me pareció Porque en gracia Es que me hizo mucha gracia el de la policía Porque no me esperaba que utilizases El... Es que no me esperaba que utilizases una guía O sea Podemos llamar Podemos llamar a la guía, Manolo Podemos tener como Una amalgama de seres Que sean personajes Ya, del propio canal Pero, pero pa' ti Sabes, en plan Manolo es tuyo Sabes Y te vas inventando De repente Cosas Según se te ocurran cosas Yo te dejo Total libertad Para hacer clips Como si de repente Quieres hacer un clip Que sea Yo, rollo Hablando aleatoriamente Y la guía contestándome Me da igual No pasa nada A ver Podés ser el primo de Manolo también Tú Inventate todos los personajes Que tú quieras Porque me hizo mucha gracia O sea Me gustó mucho Fuera coñas Ingenioso Tendría que Tendría que volver a verlos Porque los vi muy pronto Por la mañana Necesitaría volver a verlos todos Porque los de hoy Era el de policía Que me acuerdo Porque me hizo gracia Y cuál es más Ah, sí El del El del El del caimán El de Friends Mira El de Lore España A mí se Se me ocurrió Uno Que te lo tendría Que haber dicho Ha sido Una oportunidad Desperdiciada ¿Sabéis lo que se me ocurrió Por la mañana? Por la mañana se me había ocurrido Tío Que hubiese estado guapo Dejar Toda la escena Super seria Pero de repente Pero de repente Poner Rollo El gif este del gato El gif este del gato Así Es que se me ocurrió Por la mañana No Y aunque lo suba Me lo pasas de nuevo Distintas versiones Del mismo meme Quiero decir Esto es como Reddit Esto es como Reddit Vale Aquí Se hace Aquí Se reutiliza Todo Aquí Se crean muchos clips Y muchos memes Pero sobre todo Se reutilizan los mismos Porque aquí No voy a estirar más El No No voy a estirar más El chicle Me niego Esto es extraer todo el jugo Del clip Exactamente ¿Qué te crees? Que mientras lo estaba diciendo No estaba con el botón Puesto En donde el clip En cuanto he empezado a hablar Vamos rumbo a tierra Capitán No es que Es que Claro Globo No crees que entonces Los clips Quedan como muy falsos Porque Obviamente 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 Cuando he puesto esta voz Y he dicho No voy a estirar más El chicle O sea Me niego Ahí Ahí es cuando Espera unos segundos más Y Ahí Bueno La verdad es que Me flipa romperla Lo que vendría a ser Cómo tendría que funcionar esto ¿Sabes? Porque Claro Tener en cuenta De que yo técnicamente Todavía Ya no debería estar Haciendo esto Vaya Porque me han vio Ah Mira Y encima Me ha visto Que tenía que matar Hala A mamarla Eh No sé si ha salido, no sé qué querías clipear. Yo le he dado el clip, pero no sé qué querías clipear. A mamarla. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ole! A mamarla. ¡Corre! ¡Oye! ¡Eh! ¡Ven por culo! Pusame, nos podemos llevar bien. ¿O nos podemos llevar mal? A ver lo que te quiero decir. Mira, ¿ves todo esto? Sí. Me da igual. Bueno, a veces pasa que España, pues... Pues... ¿Quieres que te dejen en paz, amigo? No, la verdad es que no. Pero venga, toma. Ya que estoy, yo que sé. ¿Qué? Oye, ¿cómo que aviso...? ¿Cómo que zona restringida? Pero si esto... Esto es mío. O de puta. Lo asimila en plan, pero ¿cómo que esto es tuyo? O sea, no puede ser tuyo, porque... Claro. Para ser tuyo, quiere decir que necesitas propiedad. Y si tienen propiedad, quiere decir que... Sí, 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 sí. ¿Sabes lo que tiene el Black Flag? También. Te puedes hacer el puto mapa entero sin hacerte la campaña. Se viene el momento Assassin's Creed Origins. Que nos hicimos el mapa entero sin siquiera visitar a nuestra mujer. Se... Se viene. Yo creo que se viene, ¿eh? Porque quitando cuatro cosas que no puedes hacer sin la campaña... El mapa te lo puedes hacer entero y todas las mejoras te las puedes hacer entero. O sea, yo creo que te puedes cargar los super barcos antes inclusive que te encuentres algo. ¿Por qué? ¿Por qué tardaste tanto? A ver, quiero decir... No eras tan importante. No eras tan importante. No, 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 no. No. Excelente. No eras tan importante. Pero es que la hermandad... Yo no conozco ni la hermandad todavía. Tengo excusa. Tengo excusa. No conozco ni la hermandad. Metería referencias. Pero es que no sé nada de fútbol. No. 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 Vámonos. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que se hagan unos miembros de tu vida! No hay nada que esconderte. Lo que te acercicéis es mucho. ¿No sabías que qué? Creo que lo todo debes. ¡Es de éxito! ¿Estás de éxito? ¿No has de éxito? ¿No has de éxito? De hecho, estoy de éxito. ¡Gracias! Y si para...? ¿Qué piensas? Es decir que la cabeza de la persona en la cara... ¿No? Lo siento. ¿Cual es la diferencia entre la persona y la persona? ¿No? Si yo voy a hacer esto, ¿te pueden crecer? ¿Puedo crecer? No se has un problema. No es decir... Es el problema. ¿Tú quién harías esto? Lo siento. El resto de cosas. Soy la polla, con cebocha. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Cambiado! Pelas blancas por pelas más blancas, supongo. Supongo que esto también es lo que se siente cuando la gente compra NFTs o algo, ¿no? Realmente no tienes nada, pero... ¡Capitán al timón! ¡Liberad! ¡Pero mira estas velas blancas última edición! Que seguro que dentro de una pequeña temporada cuesta más caras. ¡Fua! ¡Flipa! ¡Mimamente! ¡Yo qué sé! ¿Vale? A mí me puso triste, tío, cuando... Cuando me enteré de... De que Willy era full... Crypto, bro. Yo... No te voy a engañar. Me puse... Me puse algo triste, eh. Me puse... Me puse... Me puse... Me puse... Me puse... ¿No? ¡Es vulnerable, capitán! Ay... perdón... Perdón... Y no es solo un barco. Perdón, perdón... Padre y Crypto, bro. Yo tengo fe de que cuando el... Bueno... De que haya aprendido la lección. Pero si que es cierto que la... La paliza mental que te tienes que haber llevado. Cuando... Has dado tanto el porculo, que es el futuro. ¡Fuego!